Ali nunca ha probado esto, presten atención, este es un momento histórico ¡Ali! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh, pobre! ¡Ali, déjame ver tu rostro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ven, déjame ver tu rostro! ¡Está fuerte! A los mexicanos aquí le dicen, tómate uno y después así, otro y otro, hasta te pones loco Y todos los latinos se están agravando a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso está rico! ¡Hola! ¿Cómo estáis, amores? Yo soy Katherine Boyce y me encuentro justo aquí en la entrada de las pirámides de Teotihuacán Estoy junto a mis amigos, acá está Jice, muy metido en su celular Acá está Lee y acá está Cheche Y oiga, acabamos de bajar esas pirámides Esta es la segunda parte o el segundo video de este recorrido Ellos están sumamente cansados pues porque obviamente la subieron y nada, o sea, te mata, te mata, pero vale la pena Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que vayas y lo cheques Vamos a ir rápidamente a comer algo Y miren el carro en donde nos vinieron a buscar Eso que vaya, ya me quiero montar Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Es un placer, Katherine Hola, ¿cómo estás? Vengo a apoyar a Cheche en esta difícil misión Para empezar, claro que sí Van a comer unas cosas deliciosas Uy, qué rico Deliciosas, te van a encantar, estoy seguro Les vamos a dar algunas pequeñas instrucciones para abordar el burro bus Porque no es tan fácil Primero de aquel lado los espera el Capitán Peligro, pasen por favor ¿Qué es esto? Cheche, ¿tú me puedes decir a mí qué está ocurriendo en estos momentos? No sé, estoy igual Señor Cheche, por favor, quite usted Póngaselo tantito Muy suavemente y como pueda Se va usted a subir y las va a posar delicadamente aquí Usted, niña hermosa, va a tener que quitarse su corona, por favor Y cubra su cabecita Ahí va No, no, no Primero, como pueda, va a colocar suavemente su osamenta en esta ciencia Voy a colocar mi osamenta aquí Puede caer, cuidado, es peligroso Estoy muy larga Muchas gracias Estoy muy larga para este busito, yo soy alta Difícil, por aquí estamos ¿Tú te estrellaste cuando entraste? Sí, me pegué, por eso te dejé el casco Qué bueno, es peligrosa esta entrada ¿Ali se fue huyendo? No viene, se corta Es como el yogur, se corta solo ¡Ali! Fue difícil, pero ya estamos aquí en la combi Yo no esperaba que nos viniéramos en una combi ¿Y tú, Ali? Hola Esos combis tan raros, no sé, mira Si necesitas entrar a esta combi con este casco También Que van a llevar un lugar diferente Dicen que hay como 10 platos son diferentes, ¿no? Tengo hambre Cheche, esta fue una sorpresa para nosotros ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues son recomendaciones de los que viven aquí Ajá Entonces nos dijeron, pues si quieren nosotros los llevamos a un lugar donde les recomendamos comer Porque son guisos de comida casera Comida casera mexicana, ¿no? Exactamente Vamos a probar platos mexicanos ¿Tú te habías montado antes en esta combi? En esta no, pero sí en muchas Ok, está buena Está buena, está buena De hecho yo aprendí a manejar en una combi así ¿Ah, sí? Buenísimo Oye, estoy súper contenta Acá tenemos como nuestra propia combi limusina ¿Cómo se llama? Se llama el burro gusto Bueno mis amores, acabamos de llegar a este pueblito mágico ¿Cómo se llama el pueblito este? San Martín de las pirámides, pueblo mágico Ok, ¿y qué tanto se puede hacer acá en San Martín? Uy, hay muchas cosas, mirad Ahorita esta es una pequeña muestra de la gastronomía que tenemos Comida tradicional mexicana, casera y muy rica Buffet y económico Genial, o sea todo eso en un solo lugar Definitivamente que hay que probarlo Yo voy para allá Menos de 4 dólares Menos de 4 dólares ¿Menos de 4 dólares? Por persona ¿En serio? En serio Gente y bueno estamos aquí En el buffet Yo hice trampa Yo ya comí un par de cositas Porque tenía demasiada hambre No iba a aguantar No podía esperar Acá Ali todavía no ha comido nada Miren su cara Lo refleja entero Pero alguien acá Cheche Acá Cheche ya está atacando ¿Qué es esto Cheche? Ella tenía muchísima muestra ¿Qué peces? Arroz a la mexicana Un huevo hervido Un huevo hervido Y chicharrón en salsa verde Oye ¿Qué es arroz a la mexicana? Arroz rojo Arroz rojo Ok Está bueno Hay algo extraño allí ¿Qué? Sí Porque ese huevo no se come con arroz Cheche ¿Cómo? No Entonces ¿Cómo? Con pan Con arroz no Aquí así se come Hay gente Miren eso De hecho en Egipto ¿Sabes? En Egipto lo comen con arroz Y si lo preparara como me gusta Aún te sorprendería Ah sí Porque yo le echo Ahorita le eché salsa de la camilla Pero yo regularmente le echo salsa valentina ¿En serio? No ¿Tú comes eso con salsa valentina? No 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 Eso es de Cheche Amigo buen provecho Disfrútalo ¿Qué dice? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah pero eso es comida panameña Hiciste trampa No Eso es muy panameño Bueno gente ahora sí Ya me copié de estos dos acá Tomé arrocito a la mexicana Lo que me sorprende es ese huevo hervido Es muy raro ver como el arroz junto a un huevo hervido Entonces como es algo nuevo para mí Lo elegí Obviamente con agua de sandía Acá tengo ¿Cómo? Esto es un taco ¿Verdad? O ya es una Tengo una quesadilla Para rematar ustedes saben Para terminar de rellenar Así que nada Voy a esto Porque tengo hambre Acabamos de terminar de comer Miren a la gente aquí afuera Allá afuera están Se están subiendo Pero adivinen hacia dónde vamos a este momento Vamos a nada más y nada menos que beber Pulque ¿Sabes que tenemos una ciudad allá en Egipto? Que tiene los gran bramites allá en Egipto Se llama Giza Ahí saben Aquí estoy O sea, son tan viejos Bueno, ese nombre pienso que Bueno, pero esos papás lo ven en este nombre No sé por qué mi papá me pusieron Giza De verdad O sea, fue como que un día estaba viendo la revista de Discovery Channel O National Geographic Oh, Giza, vamos a ponerle Giza Y luego escucharon Carolina Y juntaron los nombres Los nombres O sea, fue como que, o sea, fue para en serio Pero a mí me fascina mi nombre Bueno, mis amores Acá vamos a llegar a un lugar un poco secreto Donde solamente traen amigos Entonces vamos acá con los amigos A probar esa bebida de los dioses mexicanos Ustedes ya en este canal la conocen Ya saben qué es Hay alguien que jamás la ha probado Y es Ali Y todavía tengo miedo, la verdad Para probar No, todavía no sé Pero dicen que no hay alcohol Nada más lo hacen como frutas de frutas o qué Te lo pueden dar de sabores El sabor que a ti te guste Entonces no sé ¿Qué sabor te gustaría probar? No sé No sé qué sabores tienes Vamos a checar en este lugar Tan viejo Mira en esta Lo que tenemos aquí Esas cosas como dicen underground Under, under Exacto Esos como secretos, ¿no? Lo hacen con frutas y así Pero el sabor naturalmente es como Un choque así como de una cosa Boom Es un choque cultural Eso, eso lo vivas aquí en este país Un saludo a ver Cuando ya está el maguey preparado Lo tienen que cortar Le tienen que hacer como un hoyo Y todavía lo tienen que dejar reposar más tiempo Ya de ahí sale el aguamiel Ajá El aguamiel todavía La tienen que dejar reposar como un mes ¿En serio? Para que se haga pulque Y ese le llaman semilla Ok Esa semilla ya nada más lo vas llenando con aguamiel nueva Y se va fermentando poco a poco Obviamente digo ya el pulque que ya te venden ahorita Pues es ir diario a sacar el aguamiel del maguey Por acá por el pueblo son muy tradicionales estas pulquerías Entonces la verdad es que aquí te la pasas bien Te la pasas rico Y pues conviviendo con los amigos Qué mejor Ah, qué rico está No está fuerte para ti No, está bien suavecito Ok Huele fuerte hasta aquí Sí La verdad huele fuerte hasta aquí ¿Ese cuál es? Este es el curado Parece rompope Todavía me mueren mucho estrés para O sea, tú tomas con nosotros Toma, toma, toma Fíjate que de higo no he probado yo Ni yo No Nunca he probado de higo Esa es la primera vez para ti, ¿no? Ok Ah, qué riquísimo Yo quiero un origo Yo quiero un origo ¿Qué tal? ¡Ay! Ali nunca ha probado esto Ok, ok, ok Presten atención Este es un momento histórico Este es un momento histórico El pulque natural Natural Como es el sabor del pulque como tal No llores, amigo Amigo, miren, miren Ali La verdad huele, huele muy fuerte Huele... Está fuerte Fuertecito Sí Ali 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 Tú puedes Tú puedes Oh, pobre Ali, déjame ver tu rostro Oh, my God Oh, my God Ali Ven, déjame ver tu cara ¿Qué pasamos? Está fuerte ¡Mira! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío! Ahora prueba el origo ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, déjalo, respira! Miren, miren A los mexicanos aquí le dicen Tómate uno ¡Ay! Tómate uno Y después así Otro y otro y otro Hasta te pones loco Mira, con los latinos aquí Todos los latinos están agravando a mí ¡Eso, eso! ¡Eso está rico! ¡Eso! Ese no tiene como mucho, mucho de olor tan fuerte No, igual es dulce Y quiere llorar, tiene todo rojo Sí, también como el otro ¿Quién te pegó? No, ese está fuerte Sí, vamos a tomar esto Por través de... ¿Cómo? ¿De qué huevo? ¿De higo? Me ganaron esos latinos Tómate, tómate Y así tomamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy delicioso! Muchas gracias a estos amigos Para invitarme a este lugar, la verdad Ustedes lo vieron con sus propios ojos Nos tocó Allí soy a mí en algún momento Probar el pulque por primera vez Y esa fue nuestra reacción Si no la han visto Les voy a dejar el video Aquí abajo En la cajilla de información La verdad Ali pienso que reaccionó muy bien Reaccionó bien El pulque definitivamente Que es una bebida tradicional mexicana Y si ustedes vienen a visitar México Pues definitivamente Tienen que probarlo Tienen que probarlo Es diferente Es sensacional Es una cosa de otro mundo Por algo le llaman La bebida de los dioses Pero bueno Vamos a seguir acá A ver qué tal Y yo creo que ya voy a probar algo allí Tal vez el de higo Porque el de natural Pues seguramente No lo soporto tanto Aquí amigos Le invito Mi amiga De Panamá Panamá Sí Aquí también Pensaron en línea Aquí es panameña Aquí tenemos el Cheche ¿Dónde está su pulque? ¡Se lo toco! ¡Con las dos! ¡Eso! Ya me va a sentar ¡Bueno! Saludos de Algo Universal 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 De todas partes del mundo Muchas gracias a todos ¡Salud! ¡Salud! ¡Que viva el pulque! ¡Viva! ¡Viva! ¡Uy! ¡Está suave! ¡Y después está así! ¡Un bocote fuerte! ¿No? Sí ¡Salud! ¡Por la amistad! ¡Por la cultura! ¡Por la historia! ¡Por el amor! ¡Por la convivencia! ¡Salud! ¡Estás muy bien! ¡Esto está muy bien! ¡Estoy borrado! Aquí ya tomamos pulque Se hace casi de noche Son más de las 7 de la noche Nos quedamos echando cuentos Escuchando historia teotihuacana Y pues obviamente también historia del pulque Entonces nada, aquí está Ali Que ya como que tiene sueño Puedo hacer cuatro, como dicen los mexicanos A ver, te estás cayendo Ali No, estoy bien ahí, mira No, no está bien Estoy bien, fue una experiencia Totalmente diferente, primera vez para mí Probando eso, muchas gracias a todos Ponen like, subscribe A esta chica tan hermosa Suscríbase, eso Un abrazo, gente los amo Mucho, chequen los videos de mis amigos Aquí abajo en la cajilla de información Soy Katherine, voy a seguirte al canal si no lo han hecho Dale like a este video, compártelo con tus amigos Y bueno gente, ahora sí, hasta pronto Los amo demasiado y Bye bye En este momento acabo de hacer algo que jamás pensé que haría Y eso es subir la pirámide Del sol, estoy acá arriba Acá con este Árabe loco y acá está Cheche Quien nos empujó a hacer esto Allá, allá va allí, se apurada a bajar Me desmayé como tres veces Pero lo logré La vibra acá arriba es impresionante Lo recomiendo muchísimo ¡Suscríbete al canal!